X al cubo, menos 2X al cuadrado, más 9. Ruffini, si es de grado 2, es posible de 1 grado, si es de grado 3, tienes que hacer Ruffini con cuidado de poner 0 aquí, pero la X no tiene, para hacer Ruffini tienes que probar con los divisores del término independiente, con el más menos 1, más menos 3, más menos 9, pero no es más menos, más menos, más menos, prueba con el 1, más el 1, 1, 1, 1, no, prueba con el menos 1, con menos 3, 3, 0 más 3, 3, tampoco, el 2 no, porque prueba con el menos 3, tampoco, 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 por lo menos que no tiene, o la copia más, el 9, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no, por eso pues, pues la las copias más, eso no estoy bien preocupado. Las copiamos más, las copiamos. X al cubo menos 6X al cuadrado más 9X. Si es al cubo, aburro fines. Si es al cuadrado de la evaluación de segundo grano. ¿Cómo, cómo? Si está elevado al cubo, aburro fines. No, porque tiene que haber tipo de sacar factor común. Eso es factor Iza. Vale, ¿vale? Entonces, ¿qué pongo? X al cubo menos 6X al cuadrado más 9X. Primero, hay que sacar factor común, que es X. Y luego, ¿de hacer la ecuación de segundo grano? Esto es, ¿que X es 0 o que esto es 0? ¿De hacer la ecuación de segundo grano? Vale. Y esto queda 3. Pero 3 es doble. No solución doble, ¿vale? Sí. Siempre es una persona. Y si, por ejemplo, está elevado a 4. Dime 1. X es 4 menos 2X al cubo. X es al cuadrado. X es al cuadrado. Menos 2X al cubo. Y ya está. O saca factor común de X cubo. Para que esto sea 0. O X cubo es 0. Con lo cual, X tiene que ser 0. O X menos 2 es 0. Con lo cual, X igual a 0. Ah, vale. Yo la simplifico para luego pasar aquí de un lado y... No, no, no es el factor común. Es factorizada. El factor común, luego si es de grado, 3 y 5 y así. Y si... A ver. Y si... Pero no es nacional de una partida sobre otra. Igual. Dime. ¿Qué pasa con el número 2X? Pues tiene que resolver el número 2X. Pues bueno, después de decirme eso mañana, si quieres que viene, ¿qué tengo que hacer con esta gente a la 7? Yo vivo hasta a 7.